Conforme avanza el año, los propósitos de hacer ejercicio y mejorar los hábitos alimenticios se van olvidando. Y es que al no haber cambios radicales en poco tiempo, las personas desisten de su objetivo, sin tomar en cuenta que más allá de una cuestión estética, la importancia de un estilo de vida saludable radica en los beneficios para la salud. Vienen de la euforia de diciembre, de comer un poquito más, tomar un poquito más, y llega enero y se dan cuenta que tal vez subieron, que la ropa ya no les queda. Entonces, pues ahí se vuelven como presas de la desesperación y a veces empiezan como queriendo hacer todo el cambio, ver el cambio muy rápido, ¿no? Y a veces llegan a tomar medidas un poco extremas que no son adecuadas para ellos y pues al final de cuentas no les resulta, no se adaptan a su estilo de vida y por eso terminan abandonándolo, ¿no? Porque muchas personas tienden a abandonar porque vienen con la mentalidad de solo hacer un momento. Cuando yo ya veo un objetivo, ya sea físico, de salud o lo que sea, ya lo puedo abandonar. Y no, realmente tenemos que seguir haciendo todo lo que nos llevó a llegar a ese objetivo para poder mantenerlo y no regresar al punto inicial. La paciencia y no caer en los productos milagro son claves para que una persona pueda mantener un estilo de vida saludable. No hay productos milagro porque como lo venden como algo rápido, que te hará resultados rápidos, esos resultados rápidos se pierden. Es que realmente no se trata de buscar resultados rápidos, sino resultados que sean sostenibles, ¿no? Me interesa que, ok, puedan hacer mejoras y no solo mejoras de encortar peso, sino también, a ver, tengo mejor digestión, voy mejor al baño, ya no me inflamo tanto, pues mi colesterol, mi triglicéridos, mi glucosa han disminuido y no se puede sostener, no tengo picos, puedo salir y comerse un remordimiento, puedo regresar a mi plan de alimentación. Acudir con especialistas como nutriólogos y entrenadores certificados también abona que las personas puedan cumplir con sus objetivos. Que no desistan, que a pesar de que sientan que ya se estancaron, que no están viendo resultados, busquen asesoría personalizada, eso es muy importante. Tal vez no es necesario que ustedes lo estén haciendo mal, tal vez el plan se tiene que ajustar más a lo que ustedes están haciendo o lo que ustedes necesitan en este momento y sobre eso se puede ir llevando, ¿no? De manera específica y personalizada. Si queremos hacer la dieta de alguien más, no se va a adaptar a nuestras necesidades y nos va a hacer que no veamos los resultados esperados. En Chiapas, la obesidad tiene una prevalencia del 62.3%, mientras que el sobrepeso del 77.5%, por lo cual ambos padecimientos representan un problema de salud pública. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.